Hola y bienvenidos fans de Reveal Game, soy Leviator y estamos aquí en Ori, I'm the Blind Forest, continuando un día más donde lo dejamos, en el anterior episodio superamos el bosque de la oscuridad y llegamos hasta aquí, me está siguiendo la pelota esa, no creo que sea por aquí, bueno, usa RT para coger objetos, pues es la pelota esta. Ah, mejor así hace algo. Ah, congela. What? Ah, cambia la gravedad. What? Me he liado. Me ha cambiado la gravedad. Pero es muy raro, o sea, se sigue moviendo hacia el lado. Oh, fu. Vale, congela el... Ay, no puedo disparar. Uy, que raro, lo han hecho muy raro, eh. Hola, ¿en serio? Vale, si la cojo, puedo, vale, congelar todo y pegarme a tal. Pero si la suelto, se me queda orbitando, o sea, no hace falta cogerla todo el rato. Vale, 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 vale. O sea, aquí la puedo soltar. Entonces ya... A ver si no me muero ahora. Vale, 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 vale. Además, raya mucho porque entonces no cambia para que entonces arriba sea abajo, sigue siendo izquierda-derecha. Entonces por eso raya mucho. De hecho, eso es una mala decisión, ¿no? En teoría. En teoría tendría que ser... Tendría que ser guay. Ay, me matan. Oh, me ha matado eso. Uy, tendría que guardar en algún lado. A lo mejor es por aquí, eh. No lo descarto. A lo mejor aquí hay algún secreto o algo. Sí. ¡Ole! Vale, ahora sí que podemos venir por aquí. Y volver a guardar en esto. ¡Hop! No es una mala mecánica, es bastante original. Pero si cambiaran el este para que... Al cambiar la gravedad, cambiara el control. Sería mucho mejor, la verdad. Creo yo. Pero bueno. ¡Uh! Ahí ha clipeado. Ahí ha clipeado. Mola que además lo congelas. Vale, es que no te puedes caer aquí. O sea que tienes que pasar sin... ¡Ah! Sí que puedo disparar. Ah, yo pensaba que no. Vale, 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 vale. ¡Entre! ¡Entre! ¡Fácil! No, aquí hay que... Vale, aquí hay que soltarla. ¡Oh, mierda! Lo sabía. Va a ser complicado esto, ¿eh? No me acostumbro a... No me acostumbro a la mecánica. A ver si dejo de hacer el primo. Leí por ahí en las estadísticas, supongo. Está por aquí. Es mía, sí está ahí, ¿no? 197 muertes llevo. No son pocas, la verdad. Son bastantes, en realidad. No estoy orgulloso de ese número. Pero bueno. ¡Ay! ¡Qué tonto soy! ¡Ay! Mira que soy imbécil, ¿eh? Mira que me iba a caer... ¡Oh! Lo sabía. Es que mira que soy imbécil. Es que los pinchos te quitan tres corazones. Cuando es culpa mía, es culpa mía. Lo admito. Aquí lo bueno es que no te dan. Porque el... Sus proyectiles caen para abajo. A ver si lo hago ahora bien. Hay que soltarse aquí. Ahora. Y ahora guardamos. Ole, ya está. Vale. No... No soy muy listo. Estoy... Perdón, es un poco... Es un poco pronto. Hoy. Es muy de mañana. Pero, tío. Como lo... A ver, estoy pensando que a lo mejor... Simplemente. Y lo cojo ahora. Ya está. Vale, eso... Eso habrá que cogerlo. Es un poco... Ah... Ay, un momento. Es como mola lo de congelar. En realidad, está bastante chulo. Y como... Como cojo aquella cosa. ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué tonto! Eso. ¿Cómo lo... ¿Cómo lo cojo? Otra vez. No estoy nada... No estoy nada... Hoy no estoy nada fino, ¿eh? Un momentito. Eh... Vale, sí. Hoy. Hoy estoy... Espeso, que se dice. Venga, a ver si lo hacemos bien. Es que aquí medir distancias... No es fácil, ¿sabes? Cuando estás pulsando un maldito botón... Que te dice otra dirección. Vale, que caes aquí. Así se coge. Hay una sensación de que no llegas... Y es porque realmente saltas muy poco. ¡Copón! ¿Pero qué quieres que haga? Es el máximo salto. No tienes doble salto ni nada ahora, ¿eh? Cuando estás cargando esto... Solo saltas. Es que no salta nada. Salta... O sea... Lo lejos que salta depende del... Del punto en el que... En el que empieces a saltar. A ver... Voy a guardar... Y tampoco puedes soltarlo... Porque si lo sueltas te caes. A ver, dispara. Ese me lo como siempre, ¿eh? Ese golpe... Me lo como. ¡Uy! Me salvé. ¡Hola! ¡Venga ya, qué asco! No estoy por dejarme caer. Cuando lo coja. Es que tienes que ir al milímetro, ¿eh? Para no... ¡Pero mira ahí! ¿Ves qué? ¿Qué salto quieres que haga? Esta música me recuerda un poco a Shadows of the Colossus. Vale, ¿cómo subo ahí arriba? Vale. Eso va bien. ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Cómo subo ahí arriba? No se me ocurre cómo subir, ¿eh? Mira que está cerca el... El este y no sé cómo... A lo mejor tendría que haber caído antes. ¡Pero tío! Es que el plataformeo ahora se ha vuelto... Claro, es que cuando estás así se vuelve súper denso. Voy a estar todo... Voy a pasarme... Voy a pasarme todo el vídeo solo a este nivel, ¿verdad? ¡Colega! Es que también soy un poco malo, ¿eh? También doy un poco de vergüenza yo, pero bueno. No es mi problema. ¡Ja, ja! Es que... Digámoslo así. Digámos que Ori no es muy preciso. No lucha mucho por la precisión del salto. Cae lento, tiene una forma de caer rara y no es muy preciso. ¿Y yo debo de ser imbécil o algo? Porque no... ¿Qué? 211 muertes. Así, de gratis. A ver. A ver cómo lo hacemos ahora, ¿eh? Voy a esperar a que vuelva. Venga, por favor. Eh, no. ¡No! ¡Ostras! Me estaba empalando. Estaba mirando a otro lado. ¡Ostras! ¡Qué vergüenza! Estoy por dejar de... Por repetirlo todo, ¿eh? Me está... Me está... Me está empezando a preocupar. En plan, esto está empezando a ser... Serio. En plan, no sé... No creo que esto sea lo más difícil que los programadores han hecho, pero no sé qué me está pasando. Lo juro, no sé qué me está pasando. Lo estoy haciendo horriblemente mal. ¿Por qué? Ahora. ¿What? ¡Mentira! ¡Ahí no había un solo pincho! ¡Qué mentira! ¡Ahí no había un solo pincho! Voy a esperar a la vuelta. Es que si no... Vale. Estaba probando. Si lo sueltas en mitad del aire, no te... Verás. Espera un momento. Se me van a gastar ya y luego me voy a arrepentir, pero yo qué sé. ¿Y ahora qué? ¿Se puede hacer esto? ¡Anda! Pues sí que se puede. Pero es como... Esto es como muy palo, ¿no? O... O si quiere... Será así, pero... Es decir... Yo caigo aquí. Y si ahora quiero caer... Ahí, ¿tengo que hacer así? ¿En serio? Para empezar, no... O sea, estoy haciéndole imbécil porque no... Porque los controles, tío, son horribles. Tanto costaba... Tanto costaba cambiarlos en este momento. En plan... Me mato. ¿Tanto costaba cambiarlos? Pregunto para que entonces... Para que arriba fuese abajo y... Y todo esto. Porque si no es un puto lío, ¿eh? Es que es un lío. Es que es un lío. Es que no puedo... Es que no sé dónde... Es que no sé lo que estoy haciendo. Si arriba o abajo. Es que no lo sé. O sea, es un lío. Mira, que les costaba poco, ¿eh? Hacer eso. Ya me tengo que tirar lo loco. Eh, una piedra de mapa. Eh... No puede ser. ¡Uf! ¡Uf! Lo he bloqueado a medio camino. He desbloqueado a la mitad de las... De las piedras. ¡Uf! Vale. ¡Eh! ¿Es un teletransportador eso? Yo lo quiero. Vale. Vale. A ver. Ahora. No. Espera. Ahora. Sí. Hay que caer con ángulo, ¿eh? Ahora. Mira. Vale. Es una fuente de estas. Oh, me reina del todo. Gracias. Eh... Se me ha guardado, ¿no? La partida. Ok. Supongo que seguirá siendo por aquí. ¡Uy! Pensaba que me seguiría... Que me pegaría la pared. Pero no. Ahora hay que saltar. Ahora hay que coger. ¡Uy! ¡Qué suerte! No me ha dado. ¡Qué suerte! Eh... Aquí. Vale. Ojo ahora, ¿eh? ¡Eh! ¡No! Me ha agarrado. Solo me va a pasar esta mazmorra en este nivel. Es un asco, pero bueno. Yo qué sé. Lo del control le parece una malísima decisión, ¿eh? Pero bueno. No soy quién. Au. Me ha quitado literalmente... Cuatro de un toque. O sea... Estamos locos. Me ha quitado cuatro de un golpe. Es que ¿de qué sirve tener mucha vida? Si... Si todo te quita tres golpes. Es que tendría que ser para acá. Ahora. Vale. Ojo ahora, ¿eh? Hoy no me mates, por favor. Hay que no me mate él. Que me deje guardar al menos. No. Mierda. Sí. Voy a hacer la guarra, ¿eh? No pienso morir ahora. Ah, vale. Hay que caer. Uf. La mecánica está bien, ¿eh? O sea, me parece muy bien pensada. Pero... Hostia. Ahora. No. Vale idea. Entonces, ¿cómo? Ay... Adiós. Eh... Uf. Que si me muero. Eh... ¿Cómo? Cuando esté apuntando hacia acá. Vale. No. Ojo. ¿Y ahora qué? Vale, vale. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ¿eh? Pero ese bicho me va a amargar la vida, ¿eh? Si puedo matarlo primero. Vale. Ya está. Hop. En realidad, el nivel este está súper bien pensado. Al César lo que es del César. Lo de la gravedad y lo del hielo es buenísimo. Pues en realidad son dos mecánicas en una. Lo de la gravedad y lo de que hay piedras que solo puedes pulsar con esta... A ver. Vale, parece por abajo. Ah, ya lo tengo. Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Tienes que... Vale. Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Ahora. Ahora puedo guardar. Vale. Vale, hay que caer aquí. Y rápidamente, ahora. Y ahora, caemos. Maravilloso. Vámonos. ¿Llego? No. Tenía que ir por arriba, quizás. Creo que tenía que ir por arriba. Para arriba se puede. No, no se puede. Entonces hay que saltar como antes. Vale. Uh, ¿y ahora qué? Claro, no. No puedo volver a... No puedo volver ahí, ¿verdad? Ese salto no lo hago. No sé cómo volver. O sea, el problema no es ir. El problema ahora es volver. Porque parece que sería por aquí. Pero por aquí no hay... No hay forma de... Ah, vale. A lo mejor... Simplemente... Ya está. A no ser que haya algo que me mate aquí abajo. No. Le he hecho yo todo de estos. Ah, no. Este es el que ya he puesto. ¡Hala! ¡Uh! Ese es mi amigo. O es otro cualquiera. ¡Ay! Me mate. ¡No me lo creo! En serio. Es que no me pones un misero guardado. No tenéis vergüenza. No tenéis vergüenza. Ninguna, ¿eh? Es que no tienen vergüenza. Es que, escúchame. Ponme un guardado automático de vez en cuando. Es que no estoy pidiendo que me guardes tú todo el rato. Pero... No sé. ¿Te lo guardaré yo? Pues nada. Ah, se buguea y no se abre. Venga, hombre. ¡Ay! Déjame saltar la animación. Tendría que haberlo guardado después. No soy muy listo yo tampoco. ¿Qué me he pasado hoy? Hoy estoy... Hoy estoy... Hoy estoy difícil, que se dice. ¿Esto me va a quemar? Ah, pues no. No sé qué está pasando, pero no me puedo... ¡Ah, vale! Que le he puesto. Digo, no sé qué está pasando, pero no me puedo mover. Este santuario debe haber aumentado lo que construían. Míralo ahora. Mira lo que hizo. Ah, hemos congelado todo el fuego en general. Ah, vale. Es nuestro amigo que acaba de entrar. No, es nuestro amigo la cosa esa. Asquerosa. Que sigo diciendo que debió haber muerto hace tiempo. ¿Ya no tengo la pelotica? Pero esto me va a quemar, ¿no? Ah, pues no. Parece como que he congelado ya todo el fuego que hay. Me pregunto si Kumo conoce su destino. Bueno, espero que pueda perdonar. Nosotros vivimos y ellos murieron. Bueno. La vida es dura, ¿no? ¡Hostia! Por fin. Un poco de movilidad. Gracias. Sí, ya me lo has dicho. Zona no segura. Ah, bueno. Pues sí, porque aquí... Aquí sí que le mete el fuego. A ver, un momento. Ahora. Un momento. Buah. Pia Tim. Ya, fafona. Iba a decir, ojalá esto sea un secundario, pero... No parece. El elemento del viento yace frente a nosotros, custodiando el corazón de este lugar. ¡Hola, Gummo! ¿Qué tal te va la vida? Estas venas son todos los de los Gummon y son un recordatorio de su destino. La esperanza de los que amaba Gummo es el último de su especie. Ori, debemos traer la luz de regreso. Por nivel y por la memoria de los Gummon, restauramos el elemento del viento. Ah, no hay que hacer nada más. Ya está restaurado. Ah, vale. Muy bien. Conmovido por sus palabras, decidió actuar. ¿Qué va a hacer? Corre, Gummon. Ostras. Ah, lo típico de planear con el viento. Lo hemos bloqueado, tierra firme. Ostras. Eh. ¡Uy! ¡Ay, el agua también! Au. Ay, gracias. Ostras. Vale, esto es lo típico que fallaré varias veces y perderá la intensidad porque... ¿Cómo pasó? ¿Cómo salgo de ahí? Exacto. Porque perderá la intensidad porque... Porque esto deja de tener tensión si mueres muchas veces. Más cuando lo haces haciendo el imbécil, como estoy haciendo yo. La música es una pasada, pero... Tú, dispara aquí. Me está persiguiendo algo, por cierto. En plan... ¿Esto cómo lo hago? ¿Esto cómo lo hago? Vale. Ostras, pero escúchame. ¿What? Ah, que no es aquí. Ah, que es por abajo. Oh, perdóname, amigo. ¿Esto? Esto no. Yo creo que lo peor del juego debe ser esto. Checkpoints en... O sea, no sé. O esto lo haces más fácil o le pones checkpoints. Porque es que si no, es que... Escúchame. No. Tengo toda la vida y estoy muriendo. Es que escúchame. Es que... Voy a morir. Si es que los que son fuego no merecen la pena ni esquivarlos. O sea, las estereotipas de arriba no merecen la pena ni esquivarlas. Ese es el problema. Que esto es una cortada de rollo. Ay. Que no te dejen guardar. Es una cortada de rollo. ¿What? Es que parece un hecho a mala hostia. Parece el típico juego... En plan de estos que son súper injustos. Que si no te sabes la trampa de memoria no la superas. El problema no es que sea difícil. El problema es que es difícil sin necesidad alguna. Y que corta el rollo. Que se sale de la estética del juego. En plan, no sé. No es un soul, ¿sabes? Pues tampoco es que el control... O sea... ¿Sabes? Yo sé que sí que te avisa el agua, pero... Joder. Mira eso. Es que mira eso. ¿What? ¿Ves qué cosa más injusta? ¿Ves cómo si no te lo sabes no puedes... No hay forma de que superes eso. No hay forma de que esquives esa piedra si no sabes que va a estar ahí. Me da igual los reflejos que digas tener. No hay forma de que esquives esa piedra si no sabes que esa piedra está ahí. Eso es lo que digo. Me va a morir. ¿Ves? Es que... No. Me voy a callar. Me voy a callar. Ya digo. Es que es espectacular de narices. Pero es que me siento como que estoy jugando al modo legendario. En plan... Con 20.000 cosas a la vez. Sí. La crítica tenía razón. Es verdad que esto ya cuando... Cuando es la quinta vez que lo haces... Toda la espectacularidad que pretende tener... La pierde completamente. Toda, pero toda. En plan... Ya no es espectacular. Ya es tedioso. Ya es... Cansi no de cojones. Y es una pena, ¿eh? Porque la... Esta es súper espectacular. Es que pasa a ser cansino. Ser un peñazo. Cuando lo repites 20 veces todo. Es que si hubiera un waypoint aquí. Aquí. Un puntito. O algo estable. Que me dejara guardar. Es que no te deja. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Es decir... Me espero. A que caiga la piedra. No. Es que parece que todo debe pasar. Porque tengo que resguardarme en algún lado. Ya, vale. Y la primera vez, ¿cómo sabes esto? No puedes. No lo sabes. ¿Eh? Ay, que no es una zona no segura. Que me dejes. Bueno, al menos esta ha sido cortita. El niño de curo. Jope, que rápido, ¿no? No hay nada más arriba, ¿no? Ok. Déjame guardar, por favor. Es el nido de... No me deja guardar, ¿eh? Es un huevo. La pájara tiene un huevo. No hay nada más abajo. Si, es una mama. Puede amar. Solo necesitaba un abrazo. Jope ¿Qué tamaño tienen que traer esos gusanos? El final de juego es que matas a sus pollos Por venganza, por lo que le he hecho al árbol ¿Hay un Ori 2? ¿O estaba en proceso o algo así? ¿El Ori and the Blind Forest 2? Me parece que existía ¿O existía o está a punto de existir? ¿What? ¿Les da miedo el... ¿Les da miedo la bondad del bosque? ¡Ostras! ¿Fue lo que pasó? ¡Ah! ¡Fue lo que pasó! ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ostras! ¡Qué duro! ¿No? O sea, fue el... O sea, no es malvada Es su venganza Porque la bondad esta se cargó a sus crías ¿Por qué motivo se cargó a sus crías? Ori descubrió cómo perecieron a través de nuestra luz Después de todo Ella solo protegía a su último hijo Es verdad, queda un huevo todavía ¡Ostras! ¿Pero entonces? Somos los malos A ver, somos los malos para Kuro ¡Uy! ¡Salta Ori! Ahí se ha congelado todo Uy, ahora no me puede ver, ¿no? Sigue siendo el Valle del Viento ¿Dónde hay que ir ahora? A ver, todo esto lo hemos hecho Nos falta una zona entera ¡Ostras! Vale, esa zona ya sé cuál es Que no hemos ido Habrá que salir, supongo Me está viendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo Puedo estar en una zona así? No es suficiente para cruzar Vale, bajo el agua así ¡Esta! ¡Esta típica! ¡Ay, Dios! ¡La araña! ¡Ay, que no puedo ir aquí! ¡Oh, la mierda! ¡Au! Vale Vale, es con esto ¿No? Es con esto, ¿no? Ahora No puedo crear vínculos, ¿eh? ¿No me dice dónde hay que ir? O sea, yo estoy Supongo que habrá que salir, pero No, para la izquierda no hay nada Así que se va para la derecha ¡Ostras! ¡Qué asco! ¿En serio? ¿En serio? Ya es complicado hacer esto Sin el pájaro ese mirándome Es que, escúchame Y todo Y todo Otra vez hay que hacerlo Déjame guardar Eso sí que no te lo perdono Déjame guardar aquí Que no te dejen guardar aquí Es una barbaridad Pues esto no pasa, tío Aquí te deberían dejar guardar Mete la atención que quieras Pero esto es una zona segura Una zona no segura Esto es una zona segura ¿What? Ah, vale Que te tengo que empujar yo Es verdad Esto sí que es una zona segura No me cuentes rollos No Ah, vale Si no, no llegas, ¿eh? ¿What? Qué susto me ha llevado Ala, ya está ¿Puedo guardar ahora? Apenas logramos escapar Luego lo desbloqueado Pelea hoy para vivir mañana Apenas logramos escapar Esta vez ha claro Porque no se está cazando Kuro solo está protegiendo a su hijo Pero recuerda, Ori Que el elemento del calor Es su última vez encender Buscamos la piedra solar El alto, el paso, el pesar Debemos frotar con los vientos Porque ellos no están en el camino Nada, ahí arriba ¿Vale? ¿What? Estamos lejísimos Es verdad Al principio no podemos venir por aquí O sea, venimos por aquí, creo Vaya, por Dios Nada Uy, esto no se ve como se abre Supongo que Haciendo esto, ¿no? Atrayendo al Al bicho este Pero sin que se caiga Por cierto Por cierto, esto puedo No Toma Oh Oh Oh, wow Me han abierto Solo me han abierto Una zona donde no No sé ni siquiera Cómo se Cómo se abre Qué guay Está muy bien eso Eh, ¿puedo ir por aquí? No, 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 no parece El impulso del viento No parece ser Suficiente Uy, va Eh Curo sí que tiene hijos Míralos Aquí para arriba Entonces Ay, no Esto es para Esto no hay que No hay que No hay que cerrarlo Míralos Los hijos de Kuro Están aquí Tanto quejarse Tanto quejarse Los tiene aquí What Chicos, pues no sé Qué decirte Supongo que todavía Hay Poderes que no tengo Pero No sé Ok Ahora hay viento En todo el nivel O sea, en todo el juego Aquí había pájaros Eh, aquí había un Ole Mira, vamos a Creo que este ya está Que me da igual En realidad Esto es que Esto es más fuerte Ahora Lo intentamos Lo intentamos Ahora Es decir Ha dicho que es más fuerte Mi La llama cargada Ostras La puntería Pues ahora En teoría A lo mejor No Este No Ni madre No me da igual Mejor Uh Vale Parece por aquí Así que voy a ir Por aquí Ok, creo que por aquí Ya he ido Ah, pues no Ah, es que a lo mejor No es por ahí Es que a lo mejor Tiene más sentido Que sea por aquí A lo mejor Por aquí Es para bajar Ah, no Necesito a los pájaros Porque antes Los había metido ¿No? A lo mejor Estoy rompiendo El juego No Soy un genio Pero es que Esto es una mierda O sea, no te da nada Es que No es de las que Eso que pone Dos de treinta y tres Esas te dan Un punto de habilidad Gratis Esto te daba Nada Un poco de experiencia Lástima ¿Hay algo aquí o algo? Míralo Esto, ¿ves? Esto te da una Esto es una célula Completa Que son las buenas Que de esas hay Veintidós ¿Ves? Tres de treinta Tres de treinta y tres Ah, pues hay treinta y tres Hombre, colega Que aguantes Que tengas de vida Un tanto Pues no me parece Bastante justo Ahí está Esta gente se la mata Sí, ya está Eh... Venga Ahí me muero Ah, vale Que ahora caerse Es algo malo Voy a morir Ay, me equivocado No puedo pasar por aquí Todavía Al menos para guardar Al menos Cinco de Cinco de estos Qué lío Si tan solo me acordaba Donde era Vale, es aquí, ¿no? Oh, lo he desbloqueado Evasión letal Ah, que he hecho que Que golpea un Que golpea un enemigo ¿Qué? Me ha agarrado la piedra Ah, que me puedo agarrar A la piedra O sea, no se usa el pájaro Se usa la piedra Hoy Ahora Vale Puedo hacerlo mejor No, no se hace mal Mah Un momento, vale Ahí hay algo allá arriba Ah, es lo del mapa, ¿no? Sí, bueno, tampoco sé bien cómo subir Me voy a matar Ah Ah Es que no hay nada por aquí Es que no hay nada Solo está, solo está el Esto Esto es todo para esto, ¿sabes? Que tampoco es que lo necesite siquiera Pues luego no lo encuentro What? Pasando Paso de repetirlo Me da bastante igual Paso de repetirlo No, no voy a repetirlo Me da igual Es que total, solo es la piedra esa A ver por dónde hay que ir Eh, por aquí Que no hemos mirado mucho Eh, lo vamos a ir dejando ya Vale, algo me van a dar Para romper esas piedras Eh, esto ya lo habíamos visto Este ya estaba Así que hay que seguir para arriba No Ah, no puede pasar Vale Vale Ay, que tanto soy Entonces debe de ser Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal En fin Me pasó el juego Con vida de mierda Joder Que cosa más injusta Una rana justo ahí Claro Claro, pues si no puedo Uy Vale, ya tengo cuatro ¿Dónde está la puerta? Algo que no me he enterado Si, ya he visto Si, ya he visto El nivel entero Uy Lo sabía Eh Si, ya he visto El nivel entero Bueno Todo lo que puedo acceder Ya está visto Ay No, en serio ¿Por dónde es? ¿Me ha dejado algo? ¿Me ha dejado algo? O sea ¿Cómo subo? Tengo las cuatro piedras estas Pero no sé subir Es que no es por aquí O sea Tiene que subir Por otro lado ¿What? Pues si tenía la ahí apretada A ver No me lo creo Sí, ya lo sé Me parece bien ¿Y ahora qué? Es que es lo que me mosquea ¿Y ahora qué? Aquí como que convergen los vientos Pero No es que pueda hacer nada Es que mi explosión no No rompe esto No lo sé No lo entiendo No veo dónde es Por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Veamos Me muero ¿Puedes dejar de Hacerme Reaparecer Mil enemigos? Que ya me ha quedado claro Que los he matado ¿Dónde está la dificultad Cuando te pones lo mismo mil veces? Cerca de enemigo Pues si no hay enemigos Que no hay enemigos No lo entiendo Por dónde es Es que la única Que hay así como Claro que sí Es que la única Que hay así como baja O sea Como horizontal Que yo pudiera poner algo Es esta Pero no 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 Porque no es una De poner Es esto Es esta cosa Que yo no puedo romper Todavía Porque no me han dicho Cómo Un momento Creo que lo tengo Puede ser Ojo Vale Puedo romper Esas cosas Con monstruos Solo con monstruos Vale Vamos a guardar aquí Lo dejamos aquí De momento Bien Vale Pues entonces Esas cosas Se rompen con monstruos O sea que Hay que estar al loro Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós